El director de la inspección de tránsito y transporte de Barranco Bermeja anunció que en horas de la madrugada se presentó un hurto a la red semafórica de la diagonal 60 sector de La Porra, afectando a este punto que conecta a barrios de la Comuna 3. Muy preocupante porque hemos venido semana tras semana tratando de ir, de mejorar y de venir nosotros reparando algunas situaciones que se vienen presentando. En el tema de las 60, en el cruce de las 60, La Porra a las 60 con 21, siempre se vienen robando algunos elementos. En la noche de ayer, otra vez en el sitio de La Porra, se llevaron la tapa, se llevaron el estabilizador, se llevaron la UPS y se llevaron el router. Para nosotros eso es desgastante y es un problema porque no hay recursos y estos elementos son costosos. Hoy asume ese hurto, ese mal que le hicieron a ese semáforo a más de 800 mil pesos. Según el reporte de Devin Son Gómez, durante estos dos meses van más de cinco hurtos a semáforos en lo que va corrido del año, situación que preocupa por la suma de dinero que conlleva el arreglo de estas cajas electrónicas. Le estamos pidiendo un favor a la comunidad que nos ayude. Ahí estuvimos revisando las cámaras, no se alcanza a ver muy bien el sujeto, pero sí tenemos problemas en ese sector. Todo el mundo sabe que hacia ese sector se fueron las personas de calle, creemos que puede ser por ese tema. Entonces sí lo estamos pidiendo a la comunidad que nos ayude con ese tema porque si no, la verdad que no vamos a poder tener unos cruces semáforos trabajando óptimamente y que a nosotros nos cuesta, entonces no podemos volver a invertir en estos cruces sabiendo que los necesitamos. El llamado que hace hoy el titular de la dependencia es a las autoridades para proteger estos bienes del Estado y garantizar la circulación vial en la ciudad.